pan de queso Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy fácil pan de queso para eso necesitamos harina, manteca, agua y un poco de queso rallado mezclamos 500 gramos de harina con 25 gramos de manteca para eso mezclamos con la mano y que se deshaga todo hay que mezclar bien todo bien y que se deshaga la manteca en la harina mezclado, a esta preparación le agregamos 25 gramos de queso rallado y mezclamos también mezclado, a esta preparación le agregamos 25 gramos de queso rallado y mezclamos y mezclamos también ahora agregamos agua y mezclamos amasamos con la mano hasta obtener hasta obtener la consistencia deseada de una masa firme si necesitamos un poco más de harina se la colocamos hasta obtener nuestra masa ahora que tenemos preparada nuestra masa con la consistencia deseada la partimos con la mano o con un cuchillo en y hacemos bollos ahora nos preparamos para hornear nuestro pan de queso en el horno o yo voy a usar un método diferente lo voy a hacer a las brasas con un método diferente usamos un horno lo ponemos a 180 grados y lo dejamos hasta que se doren ahora colocamos nuestro pan de queso en el horno o yo voy a usar una lata con un ladrillo para este método necesitamos una lata de durazno como esta y le ponemos un pedacito de ladrillo al fondo y la tapamos hacemos una hoguera como esta con brasas, muchas brasas y ponemos la lata recién preparada alrededor del fuego que no lo toque y la vigilamos las brasas tienen que estar alrededor y no les tienen que dar el fuego directo porque si no se nos quema esto va a estar en 15 o 20 minutos pero hay que cada tanto abrir la lata y revisar no podemos poner más leña en nuestro fuego la tenemos que poner alrededor pero que las llamas no toquen nuestra lata porque si no se nos quema todo cada tanto hay que sacar la lata y abrirla para revisar como va nuestra cocción si estamos en un horno son 15 minutos pero con una lata hay que revisar cada tanto cada 5 minutos y dar la vuelta ahora hemos dado vuelta el pan lo tapamos y lo volvemos a poner en la hoguera para que se cocine del otro lado y ahora otra vez damos vuelta nuestro pan de queso para que se dore del otro lado ahora lo colocamos en la hoguera hasta que se termine hay que fijarse bien que no le de la llama directa como este no hay que estar alejado de la llama directa las brasas tienen que estar cerca pero no tocando la lata porque si no se nos quema y hay que hacerlo lentamente esto tarda 20 minutos en nuestra hoguera y cuando nuestro pan ya está dorado de los dos lados lo sacamos de la lata y nos lo comemos vemos que es fácil es hacer un pan de queso con ingredientes que tenemos en nuestra casa y además es muy económico y con este método se puede disfrutar en cualquier camping sin la necesidad de transportar ningún horno y ningún aparato de esos gracias por ver el video